Lote 10, Vaquillona Jerefor haciendo los 2 años de edad, la RP 15518, es una hija del Sarcatole en Redim, está con 514 kilos y está abierta, pronta para su primer servicio. La 15599, es una hija del Kiko en Califa, el Kiko es un toro de la cabaña, hijo del Kickstart en Revolution. Esta Vaquillona está 100% pigmentada de ambos ojos, está con 540 kilos y está pronta para su primer servicio esta primavera. La 15605, es una Vaquillona también hija del mismo toro, el Kiko, en Lambó, está con 175 de pigmentación en sus ojos, está pesando 479 kilos y está preñada del Joya a parir el otoño que viene. Y la 15629, es una hija del Kiwi en Wonder, tiene una pigmentación 125 y está con 491 kilos, también preñada del Joya para parir el otoño que viene. Gracias por ver el video.